Bienvenidos de vuelta aquí a What The 40 y bienvenidos al ¿Qué tú opinas? Un espacio para dar nuestra breve opinión cortita de un tema súper random. ¿Ah sí? ¿Cómo cuál, Sara? La inteligencia artificial. Le tengo miedo. Yo también. Le tengo como miedo, como respeto. Me asusta, pero me gusta, ¿eh? Porque también es necesaria, es buena, te ayuda. Sí, hombre. Me siento como en la época como de los muñequitos de los Supersonicos, los Jetsons. Ajá. Como que así. Como tú dices, me da mucho miedo. Y más en TikTok. En TikTok se están inventando ahora, hay una tendencia. La semana pasada me salió unos videos de que de la Torre Eiffel quemándose. Ah, y es mentira. Ahí fui yo a buscar a ver si es verdad que estaba quemando. Mentira. Antes de ayer, ¿ayer? No sé. No sé. Antes de ayer me salió que se murió Kate Millerton. Y hay videos de que de ella en la caja. Ah. O sea, una locura. Y son vainas hechas con... Ajá. Pero mi pregunta es, yo no sé de esto. Es un programa que yo escribo, mándame una foto de Kate Middleton en una tabla. Sí, claramente. Y lo hace. En una tabla. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Y me da mucho miedo. Me da miedo. ¿Qué ustedes opinan de... ¿De qué? Enamorarte de alguien más pobre que tú. Como que uno puede crecer juntos, ¿verdad? Ah, está novela mexicana. Está novela mexicana, pero... Puede pasar. Si van en camino los dos. ¿Verdad que sí? Si estamos trabajando luego. ¿Tú te enamoraría de un pobre, Sara? No me ha pasado. O me ha pasado. Pero es que también hay que definir... ¿Qué estamos... ¿Qué renglón de pobre? ¿Qué renglón de pobre? Porque si somos homeless. Si nos pudieras decir que es Nicolás, porque uno no va ni a mirar para allá. No, que no tenga... No, no... Exacto. Que no tenga tu mismo estilo de vida. Ajá. Ay, pero Tania, va. No vamos a ir aquí ahora. No, pero qué sé yo. Como que a veces... Exacto. ¿Y si tiene todo? Tiene absolutamente... Exacto. Imagínate que tenga absolutamente todo. Todo lo que tú quieres. Menos cuarto. Checks all your boxes. Menos dinero. Yo creo que sí, que uno le da. Sí. Y le dice, pero ¿cuánto para lo tuyo? Un proyecto. Un proyectito. Tengo visión. Voy a tener visión contigo. Ok. Mira, qué bien. ¿Qué opinan ustedes, Sara como maestra e Irma como madre, de prohibir azúcar a los niños? Mal. Mal. Que con su azúcar. Todo lo que quieran. Que sepan lo que una carie. No necesariamente que sepan lo que una carie, pero... Ay, ya no le doy paletas a menos que estemos en un cumpleaños. A mi casa va de paletas de todos los colores, de todos los sabores. Sí. Sour. Yo le voy a dar su paleta. Ah, mira, por cierto, yo vi, tú viste la nota que se volvió viral en las redes de una menta del niño que se jodó. Ay, sí, eso sí, es peligroso. Es peligroso. Eso sí, es peligroso. Es correcto. Ajá, ajá. Pero de prohibir el azúcar, yo no estoy tan de acuerdo. Señora, que todo tiene azúcar, o sea, déjala, 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 todo tiene azúcar. Pero dicen que esa es la nueva droga, ¿eh? A mi bebé, yo quiero un helado. ¿Cómo que lo voy a decir que no? Es verdad. Dí que te tienes que comer uno de... Yo creo que no voy a prohibirlo, pero... Homemade, con todo homemade, o sea, a base de agua. Uy, no. Qué asco. ¿Qué ustedes opinan de llegar virgen al matrimonio? No me tocará. Lo veo irreal. Dice que ya, no va a pasar. No va a pasar. ¿Pasó tu oportunidad? Pasó mi tiempo, camarita. Pero si hay jóvenes por ahí que entienden que eso es su... Lo que ellos pueden entregar, tú sabes, son sacrificios por su relación, por su futuro y por su familia, adelante. Sí, esa no es mi creencia, pero si es la creencia de otra persona, adelante y que te vayas súper bien. Yo también. La respeto, pero de sobremanera. Tú sabes lo rico que hay de tener relaciones. Como para tú decidir, no lo voy a hacer hasta que yo me case. Mira. ¿Qué? Eso merece un aplauso. Pero él no sabe que es rico. La persona que está diciendo que no lo voy a hacer. ¿Eh? La persona que ha decidido que no hacerlo hasta que yo no sabe nada. Es lo que te estoy diciendo. No sabe. Yo creo que eso le sube más... Eso le sube más las expectativas a esa persona. Ay, qué pena. Qué miedo. Claro que sí, porque ya después cuando esperó y lo hace y dice... No le gustó. Así mismo como se trabaja en el hecho de que van a llegar vírgenes al matrimonio, deben trabajar el hecho de no tener expectativas. Eso que sea algo natural y no. Es que ya con el hecho de tú... Zero expectations. Estás creando expectativas. Claro. ¿Tú estás esperando ese momento? Claro que sí. Pero nada. Ya sabemos que no lo lograrás. Yo no lo lograré y nada. Nada, no va. Eso conmigo no va. ¿Qué opinan de la nueva generación de comunicadores? Aquí estamos los tres. Aquí estamos comunicandísimos, de hecho. ¿Sabes qué? A mí no me gusta. No tolero la burla que es. El circo que es la comunicación ahora mismo en los medios de Valgares Redundancia Comunicación en la República Dominicana. Todo es un show. Todo es Países Viral. Todo es porque es un micrófono. Cualquiera le da un micrófono. Nosotros tres, la más segura somos cualquiera también, pero estamos aquí para pasarla bien, para que la gente esté en su taponcito. El que no se le conectó el Bluetooth a tiempo está ahí con nosotros. Sí, hombre. No estamos haciendo un show. Riendo, sí, siendo tú muy chévere, sí, son como locos, rifando dos mil cuatrocientos pesos y nadie lo adivina. Nosotros estamos aquí, tú sabes un ratito chévere, nice, y uno, ese circo, de que tú me dices, yo te digo. Y que yo siento como que también es como, como que no es real eso circo. No es real para nada. Para mí es de que, ok, ahora vamos a hacer tal cosa. Exacto. Con quien pelamos. Acción. Fuera del aire, deciden los show. Ajá. Y la mujer deciden los show. Yo siento eso. Y después salimos un video juntas. Ajá. Qué drama, por Dios, señores. Como te duermen tranquila. Es verdad. Yo no pudiera. No puedo. Ay, no. Solo con lo que yo no pudiera llegar a producir y maquillar a todos, digo, un programa de televisión. Ay, 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 ay. De radio. Deberíamos hacer, deberíamos venir así, ¿eh? Vamos a hacer una semana fashion. Vamos a hacer una semana fashion. La semana que viene vamos a hacer la fashion. Ay. Espera que llegue el panda. Ah, espera que llegue el panda. No, pues yo estoy aquí por el panda. Nunca voy a estar aquí con el panda de aquí. Es verdad. Es verdad. Bien producida, mi amor. Bien producida. La semana que viene vengo con tacos y todo. Vamos a hablar con Graciela también. Para el martes. El martes vengo linda. Voy a agregar otro, voy a agregar otro. ¿Qué? De mi comunidad de TikTok. TikTok. En TikTok hay una tendencia nueva que se llama Baby Sephora, o no sé si es el nombre. Sephora Kids. Sephora Kids. Es una tendencia que los niños van a Sephora, niñas, cogen lo que ellas quieren y se lo ponen. O sea, van a su casa y hacen un boxing y hablan de los productos, los niños. ¿Y esos productos son de niños? No. Me lo encuentro malísimo. Mal. Primero, ¿quién va a atacar? O sea, felicidades. Pero es una tendencia. No, pero escúchame. Millones de videos de eso. El papá o la mamá que tenga para gastar una cuartada en Sephora, en su niña de 10 años. De de para allá. Felicidades. Su dinero es suyo. Ahora, ¿qué beneficio va a tener la piel de tu hija o tu hijo? ¿Qué es lo que hacen poniéndose vaina que no le corresponde? ¿Qué es lo que hacen poniéndose vaina en la cara que no le corresponde? Claro. Déjame ver. Dúquelos a beber mucha agua. Sephora Kids. A lavarse bien la cara y a ponerse un protector solar. Más nada, señor. ¿Y qué hacen las niñas? Maquillarse de todo, vieja. De todo. Déjame ver si te consigo un video. Se ponen crema y todo. ¿Qué? No, que compran de todo, compran de todo y se ponen de todo. Y todas las marcas. Y tú ves entonces a la gente después, por otro lado, probando las marcas en las aplicaciones esas que te dicen que si son buenas, que si no son buenas. Ah, pero en los videos veo que le tapan la cara a las niñas. No, aquí, en este noticiero. En ese noticiero le taparon la cara, pero las niñas tienen sus cuentas y todo de TikTok. Dando su promo y toda su cosa. Una locura, una locura, una locura. Niña literal, como tu sobrina. Están creando... ¿Monstruos? Ay, sí. No quería decir monstruos, pero no sé qué otra palabra decir. Los niños son niños por algo, dejen que sean niños. Sí, hombre. Que usen... Hay unos maquillajes de juguete que compren eso. Exacto. Por supuesto. Señora, lo que nos poníamos nosotros, los brillitos de la cara. Sí, feísimo. Que no pintan nada, pero... Los lip gloss que sabían a Sherry. Rico, me encantaba. Los esmaltes de uñas que se quitaban desde que tú te lavabas las manos. Bello, y tú no tenías de las uñas... Uñas postizas que se pegaban. Que se pegaban como un sticker. Claro que sí, hasta unos areticos vendían, que eran nada más. Eso no te iba a decir. Eso no te iba a decir. Los areticos que eran como un sticker. Sticker, claro. Con una estrellita cuadradita. Me encanta. Bello. Chulísimo. Comprele todo eso. Claro. Que no se le pongan dinero en Sephora. Guárdese dinero para cuando vaya a la universidad. Ni yo. Hora de la Fori despedida. Hora de la Fori despedida. No, pero de verdad, este programa corta uno en el aire de inspiración, pero no pasa nada. Mañana volvemos las chicas superpoderosas. ¿Quiénes vienen mañana? Mañana volvemos. ¿Quiénes? ¿A las chicas divertidas? ¿A las chicas divertidas? No, no somos las chicas divertidas. Mañana tú sabés que yo tengo ese nombre. Mañana volvemos. Graciela, Stephanie y una servidora Sara Camil. Con Dios. Con Dios aquí. Si Dios quiere. A Watch the Forty en la 103.3 Space FM. Un abrazo a todos. Debaten en Puerto Rico una medida para prohibir la discriminación racial por los peinados. Mal. Puertorriqueños afrodescendientes defendieron este martes en una vista pública en el Senado la necesidad de aprobar un proyecto de ley que busca prohibir la discriminación racial debido a los diversos estilos de peinado.